Los bosques de hoja ancha de Europa y Norteamérica han sido invadidos más que ningún otro por poblaciones y cultivos, solo se conservan fragmentos. Aquí los veranos son más largos por lo que abundan los árboles de hoja caduca. Sus hojas son mucho más comestibles que las hojas de las coníferas, de modo que los bosques huyen de vida. La primavera también se ha adelantado para los patos mandarín. La hembra abandona su nido en la copa de los árboles. Su tarea es guiar a los polluelos. Está muy alto para echar a volar por primera vez. Son precisas unas cuantas llamadas de aliento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Todavía faltan dos? Solo tienen dos días de vida y ya han vivido una gran aventura. ¿Qué les deparará el resto del año a los nuevos reclutas de nuestro planeta? ¿Qué les deparará el resto del planeta?